Saludos Plagas, soy Volcudo y bienvenidos una vez más a este incendiario canal Hoy, Conan Exide, capítulo 7 Freya Vale, ¿qué tal? Hoy tengo como misión, primero Ir a tamearme a una guerrera que conocí por aquí al norte Fíjate ¿Dónde fue? ¿Ve por acá arriba? A ver, esta es la... sí, garrafilada, vale, ¿o no? A ver, a ver, yo tiré por acá Creo que es por... bueno, por esta zona Por esta zona Hay una guerrera... aquí creo que es Aquí Creo que es aquí Hay una guerrera que se llama Freya Creo que es una arquera Vive con otros dos NPCs Es una Norheimer Pega... pega durísimo Y encima tiene larga la vida, o sea, tiene mucha vida Entonces, quiero tamearla La intenté tamear con las... con las porras estas Estas no, bueno, a ver, es que... Con las otras porras, con las porras... Con las básicas, con estas, con estas Con la porra normal Y casi la tameé, o sea, después de 20 intentos que me revienta Porque me revienta horrible Casi la tameé Bueno, por lo menos descarté que sí se puede tamear O sea, que se puede tamear Ella se puede tamear Y con esta porra la alcancé a quitar Un 60, un 70% de la conciencia Pero me mató Me mató porque pega horrible En cambio con esta porra la voy a reventar Llevo dos porras por si acaso Entonces, ese es el primer plan para hoy Ir a tamearme a Freya Que es una guerrera brava Me cambié, me puse colitas Puse unas colitas en la cabeza Tengo la calva, me estoy quedando calvo, coño Pero bueno Entonces voy a tamear a Freya A tamear A dejar inconsciente a Freya A esclavizarla Y después tengo que ir A ver Por esta zona del río Por este río Si no estoy mal Por aquí, por aquí, por aquí No estoy muy seguro en qué parte exactamente Pero hay una cueva Donde aparecen lomo Lomo azules O sea, de estos Lagartos grandísimos Que aparecen por acá en la costa Lomo azulados, creo Aparecen lomo azulados corruptos Esos lomo azulados corruptos Si los mato Me dan sangre de demonio Que la necesito para colocar aquí ¿Dónde está la cosa de alquimia? Aquí Aquí Esto Para hacer este polvo de dragón Me necesito sangre de demonio Fuego férreo Y cristal Bueno, primero tengo que ir a buscar cristal Cristal Y con eso Hago aquí Ah, y tengo que buscar también un alquimista Entonces opciones Digo, misión para hoy Primero Tamiarme a Freya Segundo Tamiarme a un alquimista Y traerlo para acá Tercero Irme a buscar sangre de demonio Para traerla acá Para hacer el polvo de dragón Para poder hacer aquí Con el alquimista ese Que me consiga Granadas Granadas de raideo ¿A quién voy a raidear? Pues a nadie Porque estoy jugando solo en un local Pero simplemente quiero ver Cómo se crastean Y cómo se raidean Porque ya estuve explorando Servidores por ahí Y Y me pasó algo muy raro No sé si sea por el ping del servidor O porque había un cochino chino Metido en ese servidor americano Pero tenía un lag Pero un lag horrible O sea Estaba por aquí Y de repente aparecía por acá Y de repente aparecía por allá Yo espero que no sea así con todos Porque Con algunos sí que me vi Y Digamos que el combate Fue mucho más interactivo O sea No los veía saltarse De un punto a otro En ningún momento O sea Que de pronto Si era por culpa Del ping del tipo Ah bueno Espérate Update desde la base Update Hice aquí Una trampilla Para colocar las casas de esclavo O sea Del torturador Y eso O sea Simplemente quería saber Cómo funcionaba la trampilla Y pues la hice Y construí esto acá Porque sí Eh Esa carpintería La actualizó a nivel 2 Por eso ya lo había mostrado Eh El arquimista También la actualizó a nivel 2 Espérate Espérate Ah no Si Es esta Es esta O sea La mayoría de banco Ya están en banco mejorado Banco mejorado Implica que me consume menos recursos Para craftearme las pociones Eh Descubrí que las pociones De extracto de aloe Me recuperan vida Cosa sabrosa En el capítulo antiguo Creo Eh Aquí no Cambié nada Ah bueno Aquí Coloqué A un A un esclavo Hercano Hercanio De nivel 2 Y al ser de nivel 2 Me desbloqueó esto O sea El tipo me puede craftear esto Si lo quito Eso se desaparece O sea Me deja hacer lo que me deja hacer La mesa por defecto O sea Que cada Cada raza de De esclavos Supongo O de NPCs Tiene sus propias Eh Estructuras Y sus propios Dos vestimentas Y supongo Que si lo esclavizo Lo coloco en la mesa Pues me van a poder A craftear Eso es por ahí Eh Me craftee Digo Me busque A una herrera Norheimer Que recién la acabo De colocar aquí Que yo me imagino Que también me consume Menos materiales Para craftear las cosas La tengo crafteando Bastante esto Porque quiero Modernizar la casa A piedra de nivel 2 De esta Cerca de ladrillo Bueno A casa de ladrillo La farmilla que me pegué Fue limpia Mira lo que tiene que quemar Este tipo Lo del meta Que tiene que quemar O sea Este man se va a quedar Sin cejas Se va a quedar sin cejas O dice Y sin pestañas Ah Bueno Eso es para alimentar A los animales Tengo un bailar Para alimentar A los esclavos Digo Tengo un bailar Encimita Eh Un arquero Estigio Nivel 2 Un arquero Cusita Nivel 3 Y a otra Cusita Nivel 3 Que es una guerrera Que adopté La adopté Porque Esta muy opa Esa guerrera Esta buena Eh Este Bueno No craftea Nada raro Aca Que más hay por aquí A ver El que me está Cucinando Esta es una almera Ah bueno Esta me imagino Que me consumirá Menos recursos Para craftearme Estas cosas Estas son mejoras Para armadura Mi armadura Tiene mejoritas Estas son mejoras Mejora 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 Pero igual La armadura Es nivel medio Que ya no me protege Mucho Que digamos Cambié las dagas Ya las mejore También Eh Me logré hacer Este pico hacha Que funciona Para farmear Madera Y para farmear Piedra Y metal Y cuando farmeo Madera Lo bueno Es que me da Corteza Racina Y madera O sea Me da las 3 cosas Que puedo sacar De un solo árbol De un árbol Con la misma herramienta O sea GG Y encima Le coloque Este ítem Que lo que hace Volverla más eficaz O sea Que me farmea Más Me farmea Si bien Me farmeaba Entre 10 y 11 Unidades Por cada cosa Ahora me farmea Entre 12 y 13 O sea Es un Es un boost Del 15% Yo le calculo 15-20% Bueno Que más tengo por acá El caballo El tigre Ya se tamió Este tigre Lo convertí En tigre Yamato Que se da Se hace cogiendo El tigre Tamiado Y desde el inventario O sea Poniéndolo aquí En el inventario Le metes Este gacha Este gacha Alimento Yamata Y con eso Te craftes acá El tigre Yamato O sea El tigre ¿Cómo se llama? Tigre colosal Con el casting Tigre colosal Con el skin De Yamato O Yamata Yamata Vale Yamata Estaba equivocando El oso Ya está Acá están Los otros osos Acá está El lobo El bailarín Ya descubrí Lo que hace Si se dan cuenta Ahorita lo amplió En mi barra De salud Ya no está Las dos barritas Violetas Que estaban antes O sea La reducción morada Esta que me había Llegado por corrupción Ya no está Y es que Si se dan cuenta El bailarín Me da entretenimiento Me da un gusto De entretenimiento Y eso me quita La corrupción O sea que Tan inútil No es Pero por si acaso Lo tengo ahí Pisando la comida De los animales Para que la ablanden Bueno Esto ya lo mostré Esto también Y esta es La guerrera Está OP Le puse Una espada Y un escudito Y está comiendo ganchas Ahí Cosas sabrosas Modernicé La rueda Del dolor Hice otra Por si acaso Y me acabo de craftear A un arquero Sin medio nivel 1 Al chate Esto Dejémoslo acá también Esto lo coloco Acá También me di cuenta Que aquí dentro Puedo construir O sea Dentro del corral Puedo colocar mesas O sea Es un buff Grandísimo Porque Puedo colocar Parte del corral Una O sea Puedo convertir El corral Mejor dicho En una extensión De la propia base Con eso Libero espacio En mi propia casa Aquí lo veo Lo veo bien Vale señora Usted desde aquí Va a cambiar A ver Comportamiento Tácticas Distancia Vigilar la zona Combate Distancia Distancia Persecución La mínima Esto es cuando me sigue A mi Distancia de ataque La máxima Esto es para que Reparta de lejos Si estaría No sería Si Sería Encerrar acá Encerrarla acá Para que campe El de acá Pero bueno Después Vale Me voy a A buscar a A Freya Esto Vale Subió de nivel Hermana El hijo Por aquí hay una cabra Que es toda agresiva La maldita cabra Mira Acá está en mi campamento Previo Entonces Pimba Petate 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 Ahí Eso Vale Ah mierda Quédate aquí caballo Me voy a A ver Freya Freya es esta Tengo que matar A este Y a este Porque tengo que Campearlos por este lado Este Este es un herrero Que vive con ella Vive un herrero Y un guerrero Mira un espadero Loco Johan De Norheimer Este es otro NPC Johan De Norheimer Si Mira Mira Ves que la La barra de salud Es Au Au Ves que la barra de salud Tiene un Reborde dorado Pues eso es que es un NPC Un herrero Pues del juego Ah Claro Que diferente Coño Es que con la otra Con el otro Con la otra porra Es un infierno También A este es la primera vez Que lo veo acá Au Esta madre Au Cabrón Que cristazo Que me puso A este es la primera vez Que lo veo acá Entonces voy a ver si ¿Por qué no te cubrís huevón? No tengo resistencia Pues que a la boca Va Muy bien Eso ahí Que estaba diciendo Que esta es la primera vez Que lo veo aquí En cambio A Freya Siempre que vengo La veo Siempre que vengo La veo Si también va a Freya Posiblemente No Me llevo a este O sea Me llevo a este Que es la primera vez Que lo veo aquí Que tal Que cuando vuelva Ya no estoy No No me lo llevo Venite Te vengo por vos Maldita Buah O sea Que diferencia Que diferencia La porra Loco O sea Buah Chetadísima Esta porra De metal Chetísima Eh 13 Aquí Vámonos Y ahora vengo Por Freya Vale Vale Estoy llegando Eh Ah Comento que Que en un servidor Al que entre Es un servidor Supuestamente Vanilla Porque las cosas Están súper fáciles En este servidor Vanilla Eh En ese servidor Había unas bases Por acá O sea Que si me Meto en ese server Posiblemente No me pueda Fichar esta zona O si digo Posiblemente Porque Que la base Estaba Raideada Pero no sé Si el equipo Al que le raidearon Vuelva a construir Ahí O el límite De construcción No me permite Construir tan cerca Mira Sale Doradito ¿Por qué sale Este icono aquí? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pimba A ver Este es Guerrero Creo Si Viene con lanza O sea ¿Por qué no viene Con otra arma? Las lanzas Siempre me revientan Horrible Mira El 3 Ya me metió La puñera Más O sea Real Petito ¿Ven que Las dagas Ya bajan más? Pues no es Por las dagas En sí O sea Las dagas Dan el buffo Del Del Sangrado Lo que pasa Es que Me hice Una build De 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 dagueros De DPS Brutal Tengo Mucha energía Y Se me recupera Súper rápido Por esto Tenacidad Bárbara Ganas un 10% Más de resistencia Durante la regeneración ¿Qué pasa? Que cuando la regeneración Significa esto Yo me quedo Quintecito Ahí Y se me regresa Un 10% Más de lo normal Y también Me hice De esta O sea Me hice La línea de fuerza Solamente por este punto Que sale en la herida Ahora Haces un 15% Más de daño A los enemigos Afectados Por estados Negativos Como Paralización Hemorragia O cercenamiento Y claro Como yo Genero 20 sangrados Pues imagínate Que caen como arroces Oh Loco Disco de hacer Endurecido Bueno Hicieron una durabilidad De mierda Ah no Claro Es que esta Claro Esta es la durabilidad O sea Aquí no te dice El total La durabilidad total Sino lo que tiene Actualmente 75 Entonces Este 75 Por aquí Más o menos Está 150 300 Yo calculo Unos 400 O unos 500 De durabilidad Tendrá Este acero Endurecido Está mucho mejor Que este Claro que Al yo haberle colocado Este Accesorio Aquí Este acople Creo que me redujo La durabilidad Pero me aumentó La efectividad Vale Vale Tengo una nueva Arma Arma no Un pico Una nueva herramienta Ah Y otra cosa Es que Mira Kazucha De Freya Es que ni la había descubierto Porque siempre me acercaba Estaba por el lado de ella Y la llamaba Y me mataba siempre de aquí Osea Hasta acá no había venido No se tiene alguien Por dentro Freya El robo Freya No tiene nada Está infeliz Loco No lo puedo abrir No Vale Ya hay un lobo blanco No quiero saber Nada Es el lobo blanco Vale La señora Atestígueme Vale Ya Me va a reventar La pego Una flechazo Loco La técnica con Freya Y con la mayoría De NPCs que tameo Es llevármela Hasta un lugar Donde la pueda Arrinconar Con la porra Entonces Aquí por ejemplo Detrás de la kazucha Estaría bien Esperemos que me siga A ver Hola Freya Freya Vale Vamos a ver Si la puedo Ok Para allá Ni hora Ir para atrás Atrás Trás Eso Ahí Es que pega Durísimo Este hijo de puta Perdón Me exalté Es muy duro Loco Aquí ya estaba Reventado Pero Es que pega Muy duro Loco Pega Durísimo O sea Claro Yo estaba Ya reventado Pero Aún así Pega Duro Y pega Rápido O sea Tiene un DPS Un DPS No Tiene un Un golpe ¿Por qué nunca Pudo recoger Estas dagas de una? No entiendo Vale Segundo intento Que si me asesco mucho Se me viene el lobo Decir no quiero que se me venga ese lobo De cojones Uff Au Puta Me enabuse Tira para atrás Para que ya se venga Hacia aquí Hacia la casa Ahora tiro hacia adelante Eso Eso Ahí Contra la pared Freya Fale un golpe Fale un golpe Ah 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 No Quitate Uff No se alcanza a recuperar la energía lo suficiente para levantar el brazo y pagar la flecha No se alcanza a hacer Au Pero bueno y no la estoy estudiando pues señora Energía 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 A ver Vamos a recuperarla aquí A ver Pero si me estoy cubriendo señora que me cuentas la vida Pfff Vale va la segunda vez que me revienta aquí cabezona Maldita Freya Maldita Freya Porque me la llevo para la casa me la llevo Este no soy yo coño Listo Siempre siempre se me quedan las dragas pues no entiendo A ver A ver Tercer intento La tercera es la vencida siempre Venga ¡Ah! No se ha recuperado del todo Bien, bien, bien No se ha recuperado del todo Sí Coño No ¿Por qué me cogen esta esquina? Ah claro, estando agachado no me cubro Está ahí Cuidado Tenia a esta señal La voy a meter adentro mujer Encerrada señora Ful quieta Calmate un poquito Ojo, ojo que está bajo la tierra Hola No se Bugleis cuando documenté Recoger este pelasí Jode Ojo Cargo, 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 cargo Cargo, cargo necia No, pero bueno ¿Para donde va usted? ¿Por qué me destaque aquí? Ah Es que no la quiero bugear con chamomite porque Tampoco quiero meterla porque me da miedo Que se caiga y se mate Ni modo Que por lo menos No se caiga la entrada Au, es mentira Inseorable, venga Pegue, pegue Ahora me toca a mi Ahí está 1 2 3 4 Escudo Ah Vale, vale Ya tengo una hoqueada freya, tengo que llevarla hasta la piedra Colocarla a adoctrinar Y Luego irme por el alquimista Dormirlo y venirlo a adoctrinar también Y luego Y luego ir por el fuego Fausto Ah no, por el Y luego ir por la Por la sangre esta de demonio A ver No Uy ¿Si se viene? Si ahí viene Bugeada pero ahí viene Y luego tengo que ir por los demonios para matarlos Osea por los animales corruptos Matarlos, quitarle la sangre Y traerla A ver Que me acordé que me podía meter a freya acá Y Y se va atameando junto con Con este Johan De Norheim De Norheim De Norheim Entonces se van atameando al tiempo Es que se me había olvidado que esta rueda del dolor es la La siguiente La siguiente nivel Vale, a ver He estado buscando en internet donde encontrar Eh Alquimistas Esto Es un poblado Norheim Esto es un poblado Norheim Entonces Aquí Hay alquimistas Pero qué pasa Que esta lleno de Norheims Porque es un poblado de Norheims Jejeje Esta llenisimo de gente Vi una foto y hay un montón de NPCs ahí Eh Así que también algún alquimista va a estar complicada ahí aquí por acá hay una especie de barco raro o sea, esto es como un barco extraño y aquí también hay alquimistas pero está complicada la cosa porque también hay mucha necesidad entonces vale, me voy para el sur voy para el desierto vámonos con el tigre me llevo al tigre y me llevo al caballo, obviamente el caballo bueno, el tigre más que nada para que proteja al caballo porque tengo que hacer un asentamiento cerca de esa estructura de ese barco vale, ya llegué a la estructura creo que es ese barco esa es esa cosa rara que está allá al fondo parece un barco, no sé que sea a ver, ¿sí? sí, 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 es eso es eso voy a colocar aquí a Germánelich aquí vos te vas a quedar a cuidar a Germánelich, loco a ver voy a esperar a que amanezca porque no voy a ver un coñón pero mientras tanto voy a ir matando a esta gente de aquí no va y sea que aquí haya un alquimista o sea, no, no creo porque sería mucha coincidencia pero se han visto cosas ok, aquí hay dos tres tres pies no, este carpintero y guerrero y este es alquimista astigio Esa puta suerte que tengo es asquerosa Carpintero, carpintero te vas a nombrar una puña a la izquierda Y le se las puso al alquimista coño No, no, gato, gato, no No, tigre Mi tigre se comió al alquimista, me cago en la vida No Ahora tengo que meterme en ese hueco de lobos Maldito tigre con miedo Es que para que lo traje, también soy huevón Toma, ahorita Pero bien por defender al caballo Eso lo traje Pero ganaste Para hacer lo que quería que hicieras aunque no empezara Ataque al que yo quiera que ataque Y que no suena, por ejemplo este luchador Este luchador va a comer tigre Que se cubre, mira, que se cubre Lo que bien es que esta que se ve en el luchador Pero un gato es un gato Con las botas Esto es lo que tengo que aprender a hacer El orbe de grasa, para eso necesito al alquimista Porque el alquimista hace que lo craftee El orbe de grasa Y el orbe de fuego Algo así Una especie de orbe incendiario Por decirlo de alguna manera Está de día, no voy a necesitarla Entonces me pongo aquí la espotica de curación El aloe A ver si tengo suerte El un arquero Venga para acá ¿Esto que es? Un armero sin nivel nivel 3 Es que ese gato está muy chiquito Este gato es un asesino brutal Este es un herrero Hasta acá Es que No sé, no sé si es este cheto o qué Este quién es, señora ¿Usted qué es? Un luchador Venga, coma ¿Eh? ¿Esa mochila? Ojo Espérate 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 señora Tenga 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 Si la... Primero la duermo Primero la duermo a ver si le puedo quitar la mochila esa No ¿Y cómo la mato ahora después de haberla dormido? Muchillas No, no puedo Así Ah, ya sé Eh, pásame el pico Es que usted tiene animación toda rara Hola Yo quiero esa mochila Venga señora, venga Hola Que ya no le pega Ahí Ahí No 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 Contiene materiales básicos, F ¿Qué? ¿Las plumas estas? ¿Así si consiguen las plumas estas? Estas plumas me las pedía para aprender a hacer unas flechas de dameo Pero yo quiero la mochila, señora Venga La que tiene la mochila en la espalda Gato, ahí viene ¿Cómo sale de rentable salir a farmear con el... ¡Ay! Aparecieron por acá bichos Pero ahora viendo el destrozo que soy capaz de hacer con el gato me dan ganas de entrar hasta allá Ya con el tigre El gato Pero por practicidad o miro a ver que puede hacer por acá Intérprete, alquimí, intérprete ¿Qué es esto? Alquimista, vale Vale, ya está, me voy para casa Vámonos, mija No me voy a marear tanto porque si no aquí me quedo todo el día, coño Eh, me explore muy bien esta zona, ya la exploraré después Ahora solamente quiero llevarme al alquimista, llevarme a mi petate, llevarme a mi tigre champion Ahí voy a ir a hacer bombas, cuando haga bombas, dengue y los reviento Aquí, a tamearse señora Alquimista, 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 vale Vale, ahora voy a ir a buscar los... sangre de demonio Y volver, sí Voy a dejar lo que tengo aquí, que estoy sobrecargado Bueno, con este bicho, parido, vas a morrer a mi Ahí está, ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Pues eso Que aparecen 12 lomo azulados corrompidos, algo así O corruptos Pero es por esta... es por este río, o sea, esta cueva Vétate, vétate Lomo azulado, vale, vale, esta es, esta es, esta es, esta es Ondonada de lomo azulado Creo que esta me da... me da corrupción cuando entre Y esto... está aquí Está aquí Sí, me está dando corrupción, vale Vale, que rapía Vale, y este se recolectaba con este Vení que hazme sangre de demonio Ahí está, sangre de demonio Ay, espérate, espérate, espérate Un momentito Vení, vení No sale Sí, me está dando corrupción Tiene sangre No estoy sirviendo mucho la de la plata A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venena, así Me tomo una poquita Revolver agua A ver, a ver... A este, le voy a dar esto Para que se lo coma Vale, esta es sangre de demonios Sí señor Esto lo voy a botar Ay, dan carne putrefacta, cierto Y esto lo voy a comer Para quemere el buffo No sé cuánto necesitan para el polvo de dragón Es que no quiero carne, trifacta Trifactosis, trifactosis, carne No hay más Esto no lo puedo farmear, no me da sangre Voy a llevarme estas 27 que encontré, por lo menos A casa, voy a colocar a hacer eso Voy a ver si ya estuvo el alquimista Que no creo, muy poco probable Pero no pasa nada por ver En caso de que no haya estado el alquimista todavía, pues nada Dejarlos ahí con los materiales, mirar a ver si puedo hacer por lo menos un explosivo Para ver cómo es la cosa Y ya estaría el video Y me eché a perder esa vaina Vale, a ver que ya está el alquimista aquí Estos son los 4 ítems que me permite ser el alquimista El orbe gaseoso, que se hace con un orbe de agua Y pedo de lobo Es un hongo El orbe de grasa, que es un orbe de agua Y brea Tengo mucha brea Y el orbe de fuego demoníaco Se hace con orbe de agua Y con glándula volátil Que tengo 10, si no estoy mal 10 o más 11, vale, 11 11 11 glándulas volátil Entonces nada, de momento Voy a hacer eso porque para hacer el explosivo me pide mucho más azufre Tengo que ir a farmear azufre de nuevo hasta acá Hasta el manantial este Ya tengo lista la máscara para ir ahorita afuera de cámaras Y tener los explosivos para el próximo capítulo por lo menos E ir a farmear azufre para craftear más fuego férreo Y con el fuego férreo craftear Mira, también me pide azufre para hacer el polvo de dragón Y 75 de fuego férreo 75 de fuego férreo Cada explosivo O sea, cada polvo de dragón Lo bueno es que me pide solamente uno de sangre O sea que por acá saldrían 27 mínimo de Perdón, máximo de polvo de dragón 27 Por vidrio no me preocupo porque tengo un montón de vidrio Que conseguí un montonazo Me preocupa es el azufre Que para cogerlo tengo que meterme en ese gas Y me muero poco a poco Y luego de eso Vale, con el Ahí Con el Coño Con el polvo de dragón Lo crafteo acá encima Si no estoy mal Los explosivos Estos jarrones Sí Uno Uno Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale Sí Esto para el próximo capítulo En el momento vamos a hacer esto Que tengo aquí Para hacer esto Tengo ikur Tengo 12 O sea que puedo hacer 12 Tengo que hacerme Frascos de vidrio Tengo uno Vale Estoy haciendo Tres orbes de grasa Para jugarlos con los tres orbes de fuego demoníaco Creo que el proceso para destruir una estructura Es el siguiente Lanzarles orbes de grasa Para impregnarlos de grasa Y luego lanzarles orbes de fuego Para que la grasa estalle Es como Estas Danadas incendiarias Pero pues necesitan De este De este orbe de grasa O sea De una superficie impregnada con grasa Para estallar O para arder Entonces lo que voy a hacer es Es que claro No sabría cómo hacerlo Porque realmente Debería tener alguna estructura de testeo O sea Debería tener alguna estructura de prueba Para estallarla Intentar estallarla Romperla Con esto Pero no sé si Mis propias estructuras Se destruyan con mis propios ataques O que no sé Vale Entonces la idea sería Pimba 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 Esta Esta Entonces tengo Joder Tengo La grasa Creo que la tengo que lanzar Ah Simplemente la lanzo Pimba La lanzo Ahora Vale Se estalla Y luego lanzo Esta Usa un explosivo Mira El de uno Y en teoría Combina los efectos De los orbes Vale Vale Deberían destruirse Pero es que no sé Cómo abre la salud A esto O sea Este sería el efecto Realmente Esto O sea Así es como se reidea En el colon exile Así Y con explosivos Obviamente Voy a ir a tirarle Estas dos últimas A la gente De El campamento Ese que tengo cerca Para ver Qué pasa A ver si se mueren O qué Armear Estos tipos A ver qué pasa Aquí Espera Espera Que arden No pasa nada Sí 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 A mí no me pasa nada Adiós Sí 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 Vale 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 Está muriendo Ahí Ardiendo A mí no Vale Vale También mata NPCs Por lo visto Así que Mola ¿Esto qué es? Que soy un carpintero Hombre carpintero Me haría falta uno No tengo carpintero De hecho Lo he dicho en resumen Del video El tameo De dos héroes Entre comillas No sé si sean héroes del mapa O qué De dos héroes De Freya Y de Johan el Norheimer El tameo también De un alquimista nivel 2 Que me sirvió mucho El aprendizaje De la ubicación De las cuevas de cristal Y de la cueva De los De los lomosulados Corruptos Para la sangre De demonio Y el aprendizaje Del crafteo De El orbe De Grasa Y el orbe De Fuego volátil Así que Un tifero día Si les gustó el video Déjense un like Caso que se vea Coméntense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos plaga